Bueno, espero que ya no estén muy cansados, si bien estábamos ya en la hora de finalización. A los que están aquí en la sala, podemos trancar las puertas y no dejarlos salir, no pasa nada. Pero les pedimos a los que están haciendo, que tengan un poquito de paciencia. En realidad no por mi charla, sino por el cierre que viene después de la persona que nos va a hacer el cierre de la jornada. Ya vimos muchos números, acá algún número vamos a ver, pero vamos a tratar que menos. Y en realidad si bien lo que vamos a estar discutiendo está basado en los trabajos que nosotros venimos haciendo desde hace años, también si se quiere, acá la idea es una discusión más conceptual y tal vez hasta un poco más ciertamente disruptiva acerca de algunos de estos temas que hoy nos están aquejando y nos están desafiando a la gananía nacional. Por título le pusimos, yo soy malo para los títulos, me ayudaron un poco, pero tuvimos sostenibilidad económica de la gananería en un marco de restricciones ambientales. Así suena, acá por haber cualquier cosa. Y bueno, capaz que lo hay, pero voy a tratar de por lo menos centrar una discusión que tal vez nos va a dejar con más preguntas o cuestionamientos incluso, críticas, que respuestas. Bien, empiezo por algunas reflexiones previas, que en realidad son reflexiones que tienen que ver con trabajos que hemos venido haciendo todos estos años, entonces yo acá los pongo como reflexiones, afirmaciones, como digo, que hacemos nosotros hoy desde la Unidad de Economía Aplicada de INEA, ya les digo, en todos estos años de trabajo que venimos llevando a cabo. Lo primero, la reflexión, todos sabemos, tenemos 400 años de ganadería, de historia de la ganadería en Uruguay, todos tenemos claro que ha sido siempre un pilar de desarrollo del país desde el inicio, desde la época colonial, desde la época ya de la independencia y de ahí hasta hoy. Y producto también de trabajo que hemos hecho en estos años, hemos mostrado que la ganadería ha transferido y transfiere una cantidad de recursos al resto de la economía, a través de distintas formas. En segundo lugar, el mercado de haciendas, el mercado de haciendas y de carga bovina, sufrió un cambio radical en los últimos 20 o 25 años. Y como tal, tiene sí una historia muy corta. Muchas de las cosas que nosotros teníamos o que venían de la época anterior a los 90, el estancamiento, inclusive esta discusión de las relaciones de precios, que en aquella época significaban algo que hoy estamos viendo que puede significar otra cosa, tenemos una historia muy corta. Apenas empezó en los 90, pero después, si le tenemos que sacar todo el periodo de Astosa y la crisis financiera, recién empieza a consolidarse a partir de 2013 y por lo tanto tiene apenas 20 años, digamos. Y estamos recién empezando a conocer ese mercado, que es completamente distinto. Hoy podríamos hablar en términos genéricos, que se trata un mercado competitivo, con un buen grado de transparencia, tal vez no todo el que nosotros deseamos, pero donde las señales se transmiten bastante bien a través de los precios. Eso es hoy una cosa que nosotros vemos y no sucedía antiguamente. Por otro lado, todos también siempre hablamos, ¿no? Somos tomadores de precios. No solo los productores ganaderos, sino también nuestra propia industria. El Uruguay, por su tamaño y por lo que significa en el mercado mundial de la carne, obviamente es un tomador de precios. Y por otro punto que nosotros venimos también haciendo siempre mucho énfasis, es el hecho de que es la demanda la que establece las condiciones. Es a través del comportamiento de los consumidores y son los únicos que realmente dan valor a los productos. Yo discuto mucho esto cuando a veces decimos, vamos a agregar valor de esta forma. No, el que agrega valor es el consumidor. Es el que en definitiva, cuando nosotros producimos algo, ofrecemos algo, dice, si me sirve, no, no me sirve. ¿Estoy dispuesto a comprarlo o no estoy dispuesto a comprarlo? Entonces, entramos en esa discusión de, ¿quién es el consumidor? Y obviamente la respuesta más clara es, no hay uno solo. A grandes rasgos, hoy se manejó claramente aquí, nuestra producción se dirige más, menos, año, más, año, menos, 70% hacia el mercado externo y tan solo un 30% al mercado interno. Que ojo, si lo tomamos a nivel individual, es el mercado más importante. Lo vimos durante la crisis, durante la crisis de la Aftosa. Con los consumidores nacionales no me preocupa. O sea, me preocupan sí, porque no me preocupa, no es un problema, porque los podemos conocer directamente observando la forma como se comportan en el mercado, lo que compran, lo que no compran, el tipo de producto. Nosotros en Niña ya hemos hecho varios trabajos. Uno que hicimos en la última década del siglo XX, uno que hicimos en la primera década del siglo XXI y tenemos ahora, y a veces por falta de tiempo no lo terminamos, que es justamente análisis de los patrones de consumo de carnes, no solo carnes de vacuna, en la población uruguaya. Lo podemos conocer y aparte sabemos justamente que tampoco es un consumidor solo, hay distintos consumidores, distintas preferencias, distintos gustos, distintas disposiciones a pagar por los productos. A mí me preocupa más desde este punto de vista es que, aunque sabemos que los mercados son variados, el tema de los consumidores externos es mucho más difícil de poder acceder en cuanto a realmente qué es lo que necesitan, porque estoy seguro que muchos hasta de los patrones no son muy distintos a los que nosotros vemos en el mercado interno, sobre todo en el mercado interno de los últimos 20 años, no el anterior. Y acá siempre está el problema de justamente quién representa para nosotros, que estamos produciendo y necesitamos saber qué es lo que viene de la demanda, qué es lo que tenemos que producir, quién representa las preferencias de ese consumidor. Un consumidor extranjero es que esas que tienen señales a veces confusas, que nos llegan a través de brokers, los importadores, y que, no me gusta andar mareando con las palabras, no está muchas veces exento de manipulación política de distintos grupos de interés, a nivel mundial, creo que no estoy diciendo nada, que alguien tenga por qué sorprenderse. Y muchos de esos requerimientos, muchas de esas preferencias del nuevo consumidor, pueden terminar, no siempre, pero pueden terminar en obstáculos y restricciones al comercio, a través de cuotas, regulaciones, certificaciones, barreras arancelarias y no arancelarias, etc. Entonces, es muy importante entender que justamente lo mejor es tener consumidores heterogéneos, que tienen distintos gustos y preferencias, porque aparte nosotros tenemos que vender todo el animal. Acá no es un problema solo de vender el Rampalong, vender el lomo, nosotros tenemos que vender todo, entonces de nada sirve tampoco, muy buenas ventas de los cortes más valiosos, y después, los israelíes no vienen y no nos compran los delanteros, o nos clavamos con todos los asados, y no tenemos posibilidad de vender los argentinos, o Brasil. Entonces, las cuentas no cierran vendiendo solo los cortes en mayor valor. Esto simplemente va a haberlo muy rápido, el ranking de mercados en los, como hizo Manesco, agarramos 2011-2021, nos agarramos con ese pedido de tiempo, en los cuales vemos, obviamente, los distintos compradores que han estado involucrados en los últimos 10 años en los destinos. En realidad, esta lista de 15 países que están acá, después ustedes van a tener la presentación, lo pueden mirar tranquilo, son los 15 países que durante estos últimos 11 años, en distintas combinaciones, con ausencia de alguno y presidencia de otro, han estado siempre en el top 10, en los 10 principales destinos de la carne uruguaya en estos últimos 10 años. Y tal vez hay en ese sentido, es mejor mirar esta hermosa figura, alguien me dijo que si me agarra uno de estos que sabe de arte, de cosas, me mata, es horrible. Pero donde creo que lo interesante es ver la evolución justamente de estos 11 años de los tipos de mercados, de los tipos de consumidores que han estado comprando la carne uruguaya. Ustedes se acuerdan así. 2011-2012, donde dominaba, antes también, pero empezamos a esa fecha, dominaba Rusia, ¿no? Y la preocupación era que pasa que estamos demasiado concentrados en Rusia, hay que buscar otras cosas. Y la secuencia luego en la que China aparece tibiamente ahí en el 2012 y después se convierte en los siguientes años en el primer destino de nuestras carnes. Pero uno también se sorprende porque hay unos cuantos clientes leales en términos de destino, ¿no? Como Estados Unidos, a pesar de todo, siempre se ha mantenido ahí la mayoría de las veces entre segundo y tercer destino. Dentro de la Unión Europea, destacándose los Países Bajos, Holanda, que siempre han estado también un poco en la cosa. Israel, yo, mientras Israel nos compre, yo me quedo tranquilo, justamente porque es el que en definitiva nos da el balance. Si nosotros le vendemos bien a Israel, no va bien porque el resto lo vendemos fácil. Y así, varios otros, está Alemania también, que van a ver que es uno de los que a través de las cuotas de carne que llega a Alemania es de las que se paga a precios más altos. Y después, hay otra serie de países. Interesante también porque muestra de alguna manera cómo nosotros tenemos la capacidad por nuestro estatus sanitario de entrar a cualquier lado del mundo y somos prácticamente un caso casi único, no voy a decir único, que es la aparición de Japón acá en los últimos años y anda por ahí perdido alguno de Corea, que ahora se me ha perdido acá entre todos los colores, pero que anda por ahí. Si nosotros agrupamos simplemente estos mismos destinos si tenemos, bueno, China, Unión Europea y más Europa, o sea, más Europa no de la UE, el NAFTA, o sea, Estados Unidos, Canadá, México, a ver que son consistentemente los destinos más importantes con los precios promedio que han pagado durante estos 10 años, obviamente estos porcentajes que están aquí son los del promedio, pero no se nos escapa que si miramos solamente 2001 tenemos que, bueno, 70% prácticamente es la preocupación esta que decíamos hoy, bueno, China, ¿qué pasa con China? Se nos lleva todo China, hay que buscar diversificar mercados. Pero poco lo que les quería mostrar acá es simplemente eso, o sea, hay consumidores distintos, culturas diferentes metidas y también si se quiere políticas comerciales completamente distintas a los que Uruguay tiene que enfrentar. Entonces, uno va a las reuniones científicas, técnicas, y todo el mundo te habla de las exigencias del nuevo consumidor. Parece que como si hubiera uno solo, como una derivación de, bueno, hoy en el mundo globalizado, entonces lo que se viene es esto y está ahí. Yo no digo que eso no sea así en buena manera, pero obviamente no es la única parte de la película. Después tenemos, por supuesto, que han aparecido varios temas que yo acá solo nombro algunos porque hay varios más. Ustedes seguramente sabrán que está inocuidad, seguridad alimentaria, preservación de recursos naturales, bienestar animal, energías renovables, biodiversidad, y ahí pueden agregarle todos los bios y ecos que ustedes quieran a esto, algunos de los cuales son fundamentales para nuestra propia óptica de producción, la propia sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, porque además nosotros vivimos de esto. Entonces, nuestra primera preocupación es obviamente que nuestros sistemas productivos sean sostenibles, y primero económicamente, socialmente, lo serán, y ambientalmente, porque es la máquina del sistema de producción, me cuenta por eso. Después hay otros que son un poco más discutibles, que no están completamente, a pesar de lo que se dice, no están completamente laudados por la ciencia, pero que van ganando terreno, y que amenazan en convertirse, ojalá que no, en nuevas trabas al comercio, y esas son las que me preocupan. Ya sabemos, lo hemos hablado, todos los días también estamos estamos escuchando con las exigencias ambientales que han tomado protagonismo, todo el tema del, bajo el gran título, cambio climático, que el cambio climático no se sabe bien si es calentamiento global, o es aumento de la variabilidad de eventos extremos, o sea, hay varias cosas metidas adentro. Y después, la que más nos duele en el sector, que es la responsabilidad que se le da al agro, y especialmente a la ganadería, por el tema de las emisiones de gases de efecto inmagadero, sobre todo la de metano. Este fue un poco el inicio del desastre que empezó a venir encima con todo este tema de la ganadería, cuando la FAO publicó en 2006 un reporte que hablaba de los efectos devastadores de los rumiantes en el medio ambiente. y se hablaba que las emisiones en términos de equivalente CO2, equivalente de dióxido de carbono, del sector ganadero representaban un 18% de las emisiones totales del planeta. Esto fue una cosa que fue tanto el disparate que en realidad después la propia FAO tuvo que empezar a revisar un poco ese tipo de métricas porque incluso salieron varios trabajos a mostrar que en realidad a los autoreanos le daba otra cuenta y a los norteamericanos le daba otra y así. Y bueno, una versión revisada en 2013 en la que manteniendo la cantidad de emisiones totales dice, bueno, el peso de la ganadería no es 18, es 14,5. Después hubo otra que es el 11. Se va a ver pero uno de los daños más, a ver, el problema es que muchas de estas cosas no se manejaban solo en ámbito científico sino que empezó a hacer carne entre la población general, entre los consumidores. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan pero este documental Cowspiracy, la conspiración de la vaca que aparte obviamente es producida por un conocido actor de cine que a tanto les encanta meterse en temas medio raros que fue un golpe muy grande a nivel de público y sí, a pesar de que ya hace ocho años de esta película de este documental todavía sigue siendo media. Por más que en general la ciencia ha refutado por completo mucho de estos números y ha reducido esto era bastante menos de lo que dice pero el problema es que mucho de este daño ya estaba hecho. Hoy justamente estaba mirando los últimos análisis de una organización que se llama Our World Indera Nuestro mundo en datos ya habla para que en 2016 o sea publicaron 2020 que en realidad en el año de 2016 la ganadería más o menos la importancia era de un 5,8% ya bajamos 18 estamos en 5,8% pero el problema es que el volumen de información generado en todos estos temas es enorme y muy variado entonces y nosotros hemos venido por lo menos haciendo una revisión muy importante de trabajo porque como investigadores creo que tenemos la obligación de ser críticos y que no cualquier cosa hay que repetirla después como si fuera una cosa que se tira por las redes sociales hay que tener también responsabilidad con esto entonces ya que el cambio climático inclusive está por lo menos cuestionado por algunas personas más el origen antropogénico indique hablar del papel jugado por el sector de la ganadería son temas que todavía no están laudados y hay mucho para seguir trabajando sobre ellos este cuadro que nosotros en realidad son de trabajos de un investigador argentino Miguelillo posiblemente muchos hayan escuchado hablar los datos de 2015 nosotros juntamos varios de los datos de él hicimos este cuadro medio de resumen que lo estamos publicando próximamente el cual muestra realmente lo que son las emisiones de los países altamente de altas emisiones comparado por ejemplo el caso de Argentina Brasil y Uruguay donde muestra que en definitiva las emisiones las emisiones del agro de Uruguay son un 0,05 de las emisiones globales las emisiones globales del planeta un 0,07 del total de emisiones de gases de efecto invernadero incluso hay otro trabajo un poco más nuevo de 2018 que de 2000 de el 2,58% este que representaría Uruguay Brasil y Argentina ya baja a menos de 2 ¿qué quiere decir que tenga la verdad? no quiere decir que lo que hay es que se va acumulando evidencia y que dice que hay que seguir investigando en estas cosas ni tapar el sol con las manos pero tampoco dejar de ser críticos con este tipo de cosas ¿qué estamos haciendo? ¿qué hemos estado haciendo en línea pero no solo en línea en Uruguay con este tema? tuvimos un trabajo que compartimos un equipo de trabajo que hicimos con OPIPA y el Ministerio de Ganadería con el equipo de INEA en 2014 iniciamos en 2014 en el cual seleccionados invitados por Naciones Unidas nos constituimos en el primer caso de estudio de bueno con el tema de la preocupación de que las metas del milenio de las Naciones Unidas no se hayan cumplido quieren ver si las próximas metas las pos pos 2015 se pueden cumplir entonces bueno nos embarcamos en un trabajo para en el caso de la ganadería bovina tratar de establecer metas de desarrollo sostenible para la ganadería que tuvieran de acuerdo con el acuerdo climático de París y en ese momento la conferencia de clima que era la la versión 21 la COP 21 estamos en la 26 y ahí bueno nos planteamos pero siempre bajo el punto de vista que Uruguay es productor vivimos de esto y no solo tenemos que mantener la producción tenemos que aumentarla aumentar la producción para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y en una manera por supuesto sostenible desde todo el punto de vista económico ambiental y social bueno el trabajo que hicimos tuvimos varios años pensando con eso en esto quiero recordar siempre también a un querido amigo que se nos fue que lideraba un poco este proyecto el ingeniero Mondelli en ese momento que estaba a cargo de Opipa que era que trabajó mucho con nosotros y que en el medio de todo este trabajo desapareció físicamente y es bueno siempre siempre recordarlo este trabajo incluso no fue un trabajo hecho para los productores es más no lo habíamos presentado nunca a nivel de productores lo habíamos presentado más a nivel de ministerio ¿verdad? sí por supuesto presentamos a nivel internacional en un trabajo que bueno varios de los autores aquí están en la sala que rápidamente trato de a ver no tenía ningún misterio el tipo de análisis que hicimos para ver la sostenibilidad del sistema ganadero nacional partiendo de la base de una línea base del 2014 voy muy rápido sobre esto en el cual más o menos teníamos un área de pastoreo de 11 millones de hectáreas pastoreadas con vacunos o sea sacamos y vacunos de carne o sea sacamos todas las lecherías sacamos todas las ovejas ¿no? en la cual teníamos más o menos un 15% de campo mejorado el resto campo natural propiamente dicho con un nivel de suplementación promedio a nivel de país que andaba más o menos en las 19 20 kilos por hectárea de suplementos minerales granos distintos o sea fuera de pasturas ¿verdad? donde hablamos de este 67% bueno varios indicadores que en ese momento productivos teníamos nos planteamos bueno ¿qué podemos hacer hacia adelante? ¿cómo podemos crecer teniendo en cuenta de que todos estos requerimientos ambientales nos están aquejando? nos planteamos bueno en ese momento nos planteamos teníamos una producción para el día de unos 100 kilos de peso vivo por hectárea ganadera la determinada cantidad de faena producción de carne total en medida en toneladas de peso canal y las exportaciones en promedio más o menos unas 400 mil toneladas de peso canal y definimos algunos cursos de acción bueno ¿qué podemos hacer para llevar a la ganadería a una intensificación sostenible? algo que sea desafiante pero que a su vez se pueda realizar y fuimos por el lado de bueno el manejo muchas de las cosas que hoy se están hablando un mejor manejo más eficiente la gestión del pasto en el campo natural con la ecuación de las cargas incremento de las revisiones mapotreros agua sombra montes de abrigo duplicar porque si entendíamos que solo con eso no íbamos a poder mover la aguja en el nivel nacional o sea que nos planteamos que necesariamente a nivel promedio del país tendríamos que duplicar los mejoramientos de campo mejoramiento de campo en general y en particular la introducción de leuminosas en el tapiz natural o sea mejorar la pastura también aumentar los niveles de suplementación en base a eso establecimos una meta a 2030 que era manteniendo manteniendo más o menos el área pasturada por los bovinos o sea esos fueron los supuestos que utilizamos bueno ya como decía 30% 137 kilos de por hectárea de suplementación y llevar a una producción de cerca de 130 kilos de peso biopuretaria que por supuesto muchos productores lo logran y mucho más el tema es decir bueno llevar a toda la barra ¿no? a esos a esos niveles a niveles de promedio aumentando un poco la faena aumentando la producción de carne y las exportaciones ¿verdad? y hicimos todo el análisis incorporamos a ese modelo el tema de los requerimientos ambientales ¿no? hicimos lo dividimos en tres capítulos el tema de la huella de carbono en lo cual no voy a también entrar a los detalles nos planteamos disminuir la huella de carbono de 21 a 15 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo si no estamos hablando de total sino en términos parciales las pérdidas de nitrógeno también reducidas de un 66 a un 48 también en términos relativos y el tema de biodiversidad por lo que nos exigía la UNO con no deforestar que no era nuestro problema y con no hacer cambios muy grandes a nivel de uso de la tierra no tendríamos más pasamos el examen ¿verdad? esto nos llevó a bueno estas metas productivas no voy a perder mucho tiempo en esto después las pueden revisar tranquilos que obviamente llevaba al aumento de varios de los índices de producción ¿verdad? pero si sobre todo aumentar la producción de carne aumentar las exportaciones manteniendo ambientalmente en forma sostenible las metas ambientales que recién les hablaba ¿no? nos planteamos reducir la huella de carbono en términos relativos un 25% la pérdida de nitrógeno un 27% y la biodiversidad por lo menos no no toquetearla mucho y bueno nos planteamos esas metas económicas obviamente en torno a modelación estas cosas uno toma mucho supuesto pero en grandes números veíamos que es factible y creo que hoy ya estamos en 2021 hasta por los resultados que hemos estado viendo presentados por Gonzalo vemos que se va en un avance en ese sentido nos pasó en ese momento que no teníamos el tema de eficiencia de conversión era un tema que recién estábamos empezando a trabajar recién en 2014 se ponía en marcha un proyecto sobre genómica en vacunas allá en Quiju buscando identificar marcadores y regiones genómicas para el desarrollo de herramientas de selección para esta característica tratando de mejorar la eficiencia de conversión de los animales de pasto a carne por eso que bueno eso recién tuvimos los primeros resultados los presentó Suárez Lima ahora en noviembre el último día de noviembre pero que muestran una buena perspectiva de la herramienta de la genética como una cuarta línea de acción que obviamente lleva mucho más tiempo para tener un efecto que mueva la aguja pero que nos permitiría inclusive en un plazo no para los 30 pero un plazo un poco más largo no solo bajar las emisiones de metano por producto sino también evitar de que aumenten en términos absolutos pero obviamente todo lleva un tiempo pero está es una herramienta que INEA sigue pero es una buena noticia digamos como tecnología que se va incorporando en este sentido y acá el punto de lo que nosotros nos planteamos es que como investigadores INEA no solo INEA sino obviamente la Universidad de la República quienes están en la investigación a no quedarse con aquello que está dado y seguir investigando sobre estos temas entonces no solo tenemos que medir nuestras propias emisiones y no guiarnos por las emisiones que hacen los organismos internacionales sino también a trabajar en el tema de medir las posibilidades de secuestro de carbono que es algo que según muchos autores el panel intergubernamental gubernamental de cambio climático no tiene claramente resuelto las métodos para decir que hay diferencias de opinión en muchos investigadores ahora también nos hemos planteado decir caramba sin ser especialistas en esto pero a raíz un poco de las que aparte economistas somos agrónomos nos empezamos a meter en un montón de temas y decimos bueno pero a su vez el metano si todo el mundo dice tiene un nivel de calentamiento a potencial 28 veces superior a la de CO2 pero también lo cierto es por lo que estamos viendo es que permanece en la atmósfera solo entre 10 y 15 años y luego de eso se degrada a anidocarbónico que ese sí dura muchísimos cientos de años o no sé si miles en la atmósfera pero que aparte es en general un metano del que hablamos que es entérico o sea no producido a nivel de combustible fósil no estamos sacando de la tierra un metano para emitirlo a la atmósfera sino que en realidad tendríamos hasta un ciclo digamos aquí y lo que nos planteamos es que en todo momento hoy en todo momento a medida de que se está emitiendo metano los animales en el campo también se está transformando metano en CO2 ¿no? estamos emitiendo hoy y está desapareciendo el metano que se emitió 10, 15 años por eso en un corto plazo vos tenés los desniveles pero en un plazo amplio cuando nosotros hablamos que hace prácticamente 50 años de que más menos nuestra ganadería se mantiene en un determinado nivel de stock que no cambia demasiado hasta podríamos tener tal vez llegar a a encontrar y esto es lo que nos planteamos que el nivel de metano que están emitiendo los animales no está aumentando o sea no no se está acumulando cada vez más ¿me explico? sino que al mismo tiempo que se está emitiendo también se está agregando ¿esto quiere decir que esto es exactamente así? no lo que decimos es che la investigación se está planteando estas cosas y ahí sí nosotros como INEA tenemos cosas para hacer y creo que lo bueno que aparte el sector nos exija hacer ese tipo de cosas y responder este tipo de preguntas ¿verdad? entonces el metano con un stock ganadero estable lo que decimos bueno si tenemos un stock ganadero estable durante décadas ¿no? aumento poco más poco menos ¿no podemos hablar de un equilibrio en la concentración del metano? o sea hay que tener estas cosas porque como decía muy bien alguien hoy cuando vamos a negociar después en los foros internacionales está muy bien que hay que ir a mostrar lo que hicimos y como fuimos reduciendo y los sostenibles que somos y todo eso pero también si tenemos científicamente para demostrar algunas o cuestionar algunas cosas que no están bien yo creo que por lo menos nosotros como investigadores nos lo vamos a plantear ¿verdad? terminando reflexiones finales como decía la ganadería y luego ya estoy enfrentando grandes desafíos muchos de ellos muchos de los cuales se postulan en nombre de un consumidor más exigente que nadie sabe mucho cuál es a nivel global todo el día estamos escuchando predicciones de consecuencias ambientales catastróficas en el mundo que poco menos que si no bajamos las emisiones el mundo se incendia en poco tiempo toda la cadena y vuelvo a la reflexión al principio está claro toda la cadena es tomada de precios y es la demanda quien define lo que debemos producir o sea estoy de acuerdo estamos de acuerdo el cliente siempre tiene la razón y si quiere que le vendamos los bifes cúbicos cuadrados cónicos o sin sal con sal o la lechuguita o más ambiente menos ambiente lo tenemos que hacer somos tomadores de precios pero eso nos quita y aparte Uruguay es un país respetado en los foros internacionales también es que si nosotros logramos tener evidencias que demuestren que alguna de las mediciones no está bien o alguna de la historia no está bien contada yo creo que nosotros tenemos el deber de hacerlo los científicos por lo menos después es otro es otro cantar aparte de tener en cuenta nuestros tres mayores compradores que vivimos hoy China Unión Europea y el NAFTA son los responsables del 50% de las emisiones y nosotros tan solo del 007 esto no es una excusa como lo discutíamos entre nosotros de decir ah como somos chicos si hacemos daño no nos podemos escudar de eso es cierto pero también cuando te vienen y te dicen no la vaca está destrozando el planeta por lo menos en lo que nos toca vamos a decir espere compañero vamos a ver los números ¿verdad? entonces debemos ser críticos debemos seguir trabajando a todo nivel para demostrar que nuestra ganadería es sostenible pero siempre con evidencia científica entonces existen hoy hemos visto estamos trabajando y las instituciones el plan y todas las instituciones el sur y todas las instituciones están trabajando en el tema del desarrollo sostenible de nuestra ganadería que aparte tenemos que saber obviamente tiene que ser rentable para los productores y yo simplemente yo sé que hoy la COP26 está todo bien que piden bajar el 30% de lo que hace sí, está bien no es vinculante no pasa nada ahora si nosotros simplemente aceptamos que muchas de las cosas que se dicen es que es verdad si un día de mañana nos dicen no, no tienen que bajar las emisiones en serio y eso significa el fin de nuestra ganadería a ese día nos vamos a asustar gracias